Bueno a todos, un decisa como estamos, habéis visto la tier list de los killers en la metaza de Texas, es verdad, hoy vamos a ver la de los pervivientes, quiero deciros una cosa del anterior tier list que se me pase un poquito y que lo ampliaremos en futuros videos, una de ellas es, por un lado no conté la recolección de sangre, cierto, vale, por qué, porque al fin y al cabo yo lo que quería valorar un poco el desempeño de los personajes a nivel sinergia entre ellos, facilidades o no para matar y demás, que se cumplen su objetivo, y tal, o proteger los objetivos de los supervivientes, al final la sangre, Bubba por ejemplo puede recoger muy mala sangre, pero cuando mata a alguien, pum, rellena toda la sangre y le da 80, 90, 100, depende de como lo tenga subido, del tirón, aunque no sea recolector de cubos, es verdad que sí, sí, por ejemplo, recolecta muy bien de cubos, tal, pero hay que tener en cuenta una cosa también y es que poner un personaje full meta, full meta, a recoger cubos y cubos y cubos, mientras los supervivientes están ruseando, ya sabemos, la facilidad que tienen los service para rusear, hacer objetivos, pum, pum, pum y marchar, si tenemos a una persona cogiendo 8 cubos, aunque le subas el abuelo a nivel 2 o 3, hay alguien que ya, sois un killer menos, y hay alguien quitándote cosas, ¿sabes? o sea, quiere decir, por muy bueno que estés recolectando, tienes que hacer algo más, tienes que intentar proteger, cubrir, apoyar los calls, ¿no? de rebelión y demás, y de revelación, ¿no? de posición de los supervivientes, entonces al final, cuidadito con solo dedicarte a hacer cubos, porque al final son dos killers, protegiendo, ¿no? y porque además hay una per de superviviente, ya sabes que cuando golpeáis al abuelo con el hueso, quitáis un nivel, pero es que hay una per que quita 3 o 4 niveles, entonces dedicar un personaje a la recolección de cubos, para que venga Leslan, Nagas y Clan, y te quite 3 niveles, todo lo que has hecho, no ha valido para nada, por eso no enfoqué, ¿no? la tier list a la recogida de sangre, aunque también es un punto bastante interesante, otra cosa que no conté es que, dependiendo del mapa, también puede ser mejor una combinación u otra por la posición de inicio de cada personaje, y que uno siempre inicia donde el, la batería del coche, y no tiene que hacer ese desplazamiento previo, que también te va a hacer perder mucho tiempo, pero de eso ya digo que hablaremos en otra ocasión, hoy vamos a centrarnos en las víctimas, let's go vale, tenemos aquí la página de tier maker, que tenéis de todo, vale, aquí podéis escribir lo que queráis en el buscador, y hay de todo prácticamente vamos a dividirlo en 3 grupos, tier S, tier A y tier B, vale, para mí, los personajes más importantes, que tienen mejores recursos, y que te van a facilitar mucho más la escapara con ellos, son Connie por su capacidad de abrirte a la velocidad de la maldita luz las puertas tú te despistas de una Connie y te ha abierto el corazón vale, y ha tirado la llave hay que tener mucho cuidado con Connie porque hace estragos ok, hace auténticos estragos abriendo incluso doble candado de Cook o sea, es un personaje que va a priorizarte un montón las escapadas fáciles, entre comillas vale y con el que, oye, es super ninja tú puedes jugar a abrir rápido una puerta te escondes con tus ganzúas, que además tienes perks para no gastar ganzúas, o sea, que cuando las usas con un alto porcentaje las mantengas por lo tanto, puedes ir de puerta en puerta te esperas camuflado los demás que vayan muriendo, vayan escapando vayan metiendo presión, incluso con el fusible, con la válvula, que vayan metiendo presión por otros sitios y tú vas, se te recarga pum, abres otra vez te piras es un personaje muy, muy bueno puede ser un poquito aburrido jugarlo muchísimo, ¿por qué? porque si eres Connie, quieres, vas a priorizar tus escapadas fáciles no vas a ir a por el fusible o a por la válvula sabiendo que puedes hacer directamente clonclone y marchar, ¿no? a ver, tú puedes jugar como quieras puedes ir a lo que quieras, pero hay que tener cuidado porque siempre vas a querer entender a ir a esas cosas lo cual también te viene muy bien, porque tú, bueno, tú decides vale, voy a ir a la válvula pero sabes que si lo campean que si están protegiendo esto y lo otro siempre tienes la opción de automáticamente abrir otro candado, otra puerta y largarte por tanto, es muy bueno para solo Q es muy bueno para primades una Connie siempre tiene que salir en el grupo otro tier S para mí, Ana vale Ana es un tanque aguanta un montón los golpes le puedes poner una build también que se cure tras cada golpe si no eres herido en fin, es un personaje que se puede lanzar con su poder por segundos pisos de la casa y caes directamente al pozo vuelves a tirarte al pozo sales a la puerta del fusil o sea, es una rusera también en cuanto a objetivos en las que tú te puedes permitir hacerte, recibir daño y seguir, ¿no? obviamente también para tirarte las veces que haga falta por el por mal que estés de vida por el túnel por el pozo, ¿no? y también pues a la hora de aguantar te viene no hay otra cualquier otro personaje moriría pero Ana te viene por un pasillo le de face así y lo aguanta y lo aguanta te pega de entre dos lo aguantas así que es un personajazo también te va a dar muchísima supervivencia para empezar y quizás ser uno de los personajes que también recomiende para empezar a jugar porque te va a dar ese plus de vale seguir loopeando para mí son los tier S vamos a hablar de los tier A para mí dos tier A son puede ser Leslan Leslan quizás más como apoyo más en premade en cuanto a que puedes dejar a una Connie arreglando cosas motores y demás y mientras Leslan está por detrás pum empujando stuneando puedes llegar a detener 12 segundos a un tipo stuneado mientras otro pues acaba de darle a la válvula acaba de darle a al fusible simplemente está abriendo el candado o sea es un personaje que viene muy 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 bien de support quizás solo Q es menos bueno por eso no lo pongo en tier S porque al final si tú te lias a hostias con todos los killers vas a acabar muriendo vale pero si estás en premade puede ser muy bueno para como digo proteger al equipo o oye si tú juegas en solo Q y vas persiguiendo el culo de alguien también te puede servir ¿no? pero bueno que ya digo que ahí dependerías de que lo utiliciera sus cosas es un personaje divertido de jugar también si quieres ser un machaca quieres ser un troll de los killers y también te puede dar ese plus de llegar a sitios donde no llegarías si no llegas porque tienes ese empujo ¿no? lo te coloco en la A y quizá por la misma razón pongo a Yuli en tier A porque también la capacidad que tiene de correr más le da bastante supervivencia no tanto como Ana porque al final Ana va a correr y además va a aguantar golpes Yuli se lo va a correr vale un poquito más pero ah pero tampoco ahí llega llega a puntos en los que como te corralen dos killers y uno esté por una puerta y otro esté por otra tú no vas a poder salir de ahí por mucho que corras da igual porque por la puerta que salgas te van a golpear Ana si puede salir por esas puertas porque puede tanquear y salirse de ese digamos esa encerrona ¿no? que puede haber en sitios y por supuesto yo le pondría a todos la perk del corazón ¿vale? la perk del corazón que hace que tengas hasta tres sprints extra cuando se te agote la estamina convirtiendo también a Yuli en tener pues unos sprints infinitos ¿no? así que la pondría también en tierra por no bajarla en el puesto porque tampoco solo hay cinco personajes así que tampoco podemos hacer mucho y a Sony si que lo colocaría en tier B porque su poder realmente es escuchar tiene muy poca vida y escucha o sea escucha escucha a la gente ¿vale? escucha a la gente a través a los kills a través de las paredes para empezar es un premade generalmente ya dicen está conmigo está aquí y tal ¿vale? la comunicación para el solo Q podría parecer que viene bien pero no sé simplemente te va a decir dónde están para que no te los topes de cara pero que no creo no considero que sea un poder que resulte mucho que sea muy no sé lo veo menos ventajoso ¿no? a la hora de jugarlo puedes jugar con otros personajes más de sigilo más cauteloso más tal y no sé tener este poder atrás de las paredes lo veo quizá el más useless ¿vale? alguien tiene que ser mejor que otro ¡ay! pero a mí me va muy bien y tal sí, sí que todos todos los poderes son buenos para ti todos los poderes pasaba lo mismo con los killers todos los killers tienen sus cosas buenas pero en una balanza de decir cuál es mejor y cuál es peor para mí para mí los colocaría así esta tier list ¿vale? espero que os haya gustado y entretenido y que os haya salido de utilidad también a la hora de jugar y escoger vosotros los personajes si queréis tenéis otra idea otra opinión podéis dejarme en los comentarios y bueno y dar un poco vuestro argumento ¿no? ya tenéis el de los killers también y cuando salgan nuevos personajes la actualizaremos y también con los posibles balanceos nos vemos en el siguiente vídeo estoy en directo de domingo, jueves de 7 de la tarde 12 de la noche Cienfuegos On me llamo en Twitch y recordad mi nombre es Cienfuegos soy Tiestro Cioso yo estoy online nos vemos y y y y Gracias por ver el video.